El Rico Tonto Por esta historia se llama El Rico Tonto Está en el libro de Lucas, capítulo Pérez 12, desde el 13 al 21 Uno de los que estaban allí le dijo a Yeshua Maestro, memore, ordenale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre Yeshua le respondió A mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano Entonces miró a los que estaban allí y les dijo No vivan siempre deseando tener más y más cosas No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz Y enseguida Yeshua les puso este mashal, este ejemplo Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos Pero después de pensarlo dijo Ya sé lo que haré, destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años Come, bebe, diviértate y disfruta la vida lo que más puedas Pero Hashem le dijo Qué tonto eres Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos Creen que son ricos, pero en realidad son pobres para el ojín Gracias por ver el video